Bueno, sin ánimo de redundar, al calor de la noticia de estos días es algo inaudito, insólito, no suele pasar que durante cuatro días deje al país en un impasse donde no sabemos si este hombre mañana hay una crisis está o no está, o no sabemos si va a usar el Falcon o no, si vamos a ir a Dominicana o no, o estamos arreglando el papel pintado del piso donde lo tengan, o sea, realmente es todo un poco bolivariano, venezolano, con todo mi respeto hacia ese hermosísimo país, pero muy casposo. No tiene ningún sentido, si te quieres ir te vas, no hagas chantaje emocional, se me han venido muchas cosas a la cabeza, pero yo creo que hay dos que a nuestra audiencia le van a gustar, por un lado me voy a la exnovia de Jordi Puyol Ferrusola, una señora María Victoria Álvarez, que es la que canta la gallina y pone a la familia Puyol boca abajo durante décadas, aún hoy no se han recuperado de todo lo que esa señora cuenta. Entonces yo creo que Pedro lo que teme es lo que pueda contar Begoña, o al revés, nunca se sabe.